Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Atención, esta es información importante para la gente de la comarca, entre otras ciudades del sur de la provincia de Buenos Aires. Para esta zona hay alerta meteorológica, planteada con información oficial desde la Municipalidad de Patagones. Durante la noche de hoy sábado, los municipios en amarillo, como claramente muestra la imagen, serán afectados por tormentas de variedad de intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, intensas ráfagas y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos periodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 milímetros, pudiendo ser superados en forma local. Repito, esta es información oficial. de la Municipalidad de Patagones. Yo tengo para decir lo que te digo siempre, porque nos gusta manejarnos con total sinceridad. Yo creo que esto es un copia y pega, que quien lo hace lo lleva adelante frecuentemente, porque siempre apuntan abundante caída de agua, viento fuerte, posibilidad de caída de granizo, es decir, meten todo en la misma bolsa, por las dudas si le pegan en algo. Así que hay alerta amarilla. Después lo que pueda venir estará echado a nuestra suerte o lo que pueda darse dentro de los parámetros que plantea esta galletilla oficial, donde habla de que puede caer granizo, mucha agua, mucho viento, es decir, te ponen todas las posibilidades para que con alguna quizás la puedan pegar.